Hola que tal amigos, aquí su amigo Hanishin con un nuevo video para el canal, en esta ocasión muchachos trayéndoles noticias sobre un nuevo RPG, un nuevo acción RPG, un nuevo videojuego, el cual se llama Breaker Lock the World, ya lo pueden ver en pantalla, y es un juego que en realidad luce bastante bien, el modelado de los personajes está bien hecho, y tiene ese estilo anime que tanto nos encanta, es un juego que se ve que promete bastante, y se acaba de presentar un gameplay de 27 minutos, en este video trataremos de ver el gameplay totalmente resumido, porque obviamente no nos vamos a tirar un video de 27 minutos, viendo este increíble juego, que a mi parecer está muy bonito, o sea muy bonito, vamos a ver los puntos buenos del juego, y a ver si tiene puntos malos, hasta ahora lo que he visto me ha parecido excelente, pero veamos este nuevo gameplay, que lo subieron hace 13 horas, o sea eso fue la G-Star, como pueden ver por aquí, subieron su primer trailer hace un mes creo, el primer, ah no, el primer fue este, hacen dos meses, este hace un mes, y este hace un mes, y ya tiene 358 mil visualizaciones, ok, nada mal, nada mal, aquí hay una escena que me recuerda a un enemigo de solo leveling, pero vamos a ver el gameplay, vamos a lo que vinimos, vamos a ir aquí, el volumen que no, no sea tan alto, y vamos a ver, aquí está la pantalla de carga, obviamente está iniciando, se ve bonito, se ve bonito gente, déjenme ver si esto está full calidad, ok, HD Premium, pero es el mismo HD, aquí empezamos con, el gameplay de Breaker, Love the War, ok, como pueden ver, tenemos, una zona semi abierta, se podría decir, básicamente esto es como un RPG open world, pero no open world, como un Genshin Impact, o un Wendering Wave, sino open world, eh, se, mundo semi abierto, sería, mundo semi abierto, con página de descarga, ahí vemos que, tenemos algunos iconos en pantalla, icono de personajes, icono de ataque, Space para, para correr más rápido, la Q para el especial, y nada, y teníamos una, la habilidad, como siempre, gráficamente, espectacular gente, me recuerda un poquito, a este juego, que se llama, Gran, Saga, Gran Saga, creo que, es de N Pixel, creo que es el único juego de móvil, que ha hecho N Pixel, y básicamente, podemos tomar cofres, que hay en los, mapas semi abiertos, del juego, básicamente, hay cofres ocultos, en cada mapa, que no son tan difícil de encontrar, porque, no es un mundo totalmente grande, pero como pueden ver, es algo, básicamente, como, Blue Protocol, ok, tenemos grandes zonas, así, abiertas, pero no es un MMORPG, como tal, más bien, sería un ARPG, el juego, mira, ahí tenemos Arce, el momento, es un solo personaje, vamos a adelantar esto, a un punto malo, ya veo un punto malo, un solo punto malo, si se fijan aquí, si se fijan aquí, él toca aquí, y el personaje, inmediatamente, comienza a ir, a la misión solo, o sea, que tiene automático, o sea, tiene automático, pero esperemos, que solamente sea aquí, en los mapas semi abiertos, y no en el combate, creo que en el combate, no tiene, botón de automático, porque es algo, que a mucha gente, no le agradaría, la idea, de que tenga automático, en el combate, ya que es una acción RPG, de mundo semi abierto, esa es la definición correcta, pero vamos a adelantar, ya podemos ver, que puede nadar, en el agua, obviamente no se puede sumergir, vamos a adelantar, un poquito el juego, a donde ya hay combate, creo que aquí, aquí entra una buena cinemática, como ven, el protagonista del juego, se ve, espectacular, parece que ese, es el primer villano, está muy bien hecho, los diseños del personaje, una recompensa, el típico, el típico protagonista, de anime, que, que priva el lucido, que, es super fuerte, me sorprende, lo tan bien hecho, que están las animaciones, del juego, se ve que tiene, profundidad la historia, no entiendo ni una mierda, no entiendo ni una mierda, no entiendo ni una mierda, viene, viene batalla, y se la devuelve, no está el típico, donde está, arriba, hay gente, esto está profundo, se ve que es un juego, que va a tener, buena historia, vamos combate, aquí vamos a ver el combate, espero no tenga automático, creo que no, no veo botón de automático, en ningún lado, exactamente, no tiene automático, que bonito se vio eso, muy rápido, el combate, es una acción RPG, en los Tumea, tiran al suelo, ya tiro la E, ahora va a lanzar la Q, increíble, le doy Shuriken, ahí es el Tumea, demasiado fácil, vencieron el primer enemigo, me dieron de poner un poquito más de dificultad, y sigue la animación, muy bonito, le he tirado Kunai, o espadas, está ganando la batalla, el próximo, se va vencido, coge su recompensa, está muy, muy bacano, el personaje, y se ve que, que cuando combate, lo hace en serio, no lo mató, solamente lo venció, en el combate, bueno, ese es el primer jefe, del juego, a lo que se puede ver, aquí está la recompensa, ese es muy bonito, veo que los iconos, no son tan grandes, son iconos, yo creo que lo de, lo de atacar, y eso sí, están muy grandes, los otros de la tienda, personajes, creo que esto tiene que ser gachapón, esto es tienda, eso tiene que ser gachapón, esto es, para ser el equipo, de los personajes, yo creo que aquí va, a negociar la recompensa, le ha dado algo importante, al prota, este es otro, de los personajes jugables, del juego, que es como, una paladina, gracias, gracias, es que furra, el personaje, ya le vi oreja, y raro, mirenlo ahí, típico personaje de Loli, con orejas furro, esto es los videojuegos, de hoy en día, de anime, no se puede quedar, muy kawaii el personaje, y lo dibujo, ah, que es un héroe legendario, seguramente, que es un héroe, 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 experto, ¿qué haces? ¿qué haces, o sea él le hizo ese dash de velocidad y le abrió toda la caja para demostrar que él es el guerrero le tumbó la la falda le tumbó la falda a la waifu es muy bonito el juego vamos a adelantar esto porque ya creo que es suficiente vamos a ver vamos a adelantarlo ahí no aquí aparecen los otros personajes jugables esto es una maga la paladín y el team es de tres personajes que se van a poder utilizar en este juego una carrera tan hacienda mira ese tipo paladín y este es una maga la loli vamos a adelantar un poquito más adelante hasta donde nos dejan ya el combate aquí vamos a ver como ven la e la q para esquivar y atacar en el mouse ahí ven la paladín super épica super épico la q tiene mucho daño en área esa última muy bonito cuando cambia de personaje es espectacular este es el especial de la maga y por fuego es el diseño de los personajes también estamos y de los cosas también es bien bestial me encanta esta uh se enojo el bosch está muy bestial el juego muy bestial Casi lo vencen Última Y lo tumba a Loli a fuerte Shurikens Ahí ya vencieron el primer Al segundo boss Muy bonito todo Muy buen diseño de personajes Muy buen diseño de personajes de estrella ya vamos a adelantar esto un poquito más hasta donde ya no deja miren aquí ya aparece que estamos en otra zona una zona donde hay un barco otras zonas de un mapa semi mundo abierto y lo pueden ver páginas de carga un gatico volador otra loli lolis lolis furras seguimos por aquí adelante hasta donde no haya otros personajes porque si el juego al parecer va a ser el gachapon y van a ver diferentes personajes aquí tenemos otro personaje son tres personajes en total que vamos a poder utilizar en el juego ahí está el cambio de personaje esto es una misión como pueden ver ahí nuevos personajes creo que este personaje eso es una el pachín y el otro es un alquero muy buenos personajes muy buen diseño y el combate también está muy bueno ahí lo tiene esa es la e la q es el a q del alquero parece a la tortuga que está en el boss tortuga que está en weathering waves miren la q de este personaje es exquisita es brutal muy muy brutal el combate de la espada chica y esa ultimate de otro nivel El arquero se mueve muy rápido Y eso, que estos son personajes principales Yo me imagino el gacha Cuando saque más personajes Muy, muy bonito este juego Bueno gente, eso fue todo Ese es el gameplay de 27 minutos Obviamente nosotros lo resumimos Porque no nos vamos a tirar todo el gameplay completo Solamente espero que este video les haya gustado Que lo compartan con sus amigos Y si son nuevos por el canal, que se suscriban Voy a estar trayendo más información de este juego Sinceramente es un RPG que lo quiero en mi lista Lo voy a probar Si me gusta, voy a dar mi opinión Si vale la pena, si o no Pero ya eso cuando salga ya de manera global Obviamente esto primero va a tener sus betas en China Obviamente este gameplay fue la G-Star Que ahí es donde se presentan varios juegos Hay mucho contenido por hacer en el canal Así que si no te quieres perder este o más juegos Te invito a suscribirte al canal Suscríbete para que no te pierdas Ningún videojuego nuevo Que se viene para este año nuevo 2024-2025 Porque obviamente se presentan juegos en el 2024 Y para salir ya 2026 por ahí Pero los que presentaron en la G-Star Van a salir todos en 2024 Muchos de ellos Así que chicos, nos vemos en la próxima Bye, bye